El gobierno va a proveer de todos los recursos que se necesiten para recuperar en el menor tiempo posible la normalidad en Alausí. Lo que sería bueno es transmitir a las familias que están en situación de riesgo que evacúen sus casas. Estamos hablando de un impacto, como dice el gobernador, a 600 casas. Yo me comprometo como gobierno que construiremos esas 600 casas para cada uno de aquellos que han resultado impactados por este fenómeno de la naturaleza. Desde el día viernes, sábado y domingo se realizaron evacuaciones con la gobernación, municipio y la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, por lo cual esto pudo haber sido mucho mayor si no se realizaban estas evacuaciones. Tenemos más de 250 bomberos rescatistas para poder hacer labores de búsqueda y rescate. Asimismo, 80 personales de Fuerzas Armadas y un número similar con la Policía Nacional, que también está activada en el territorio. Estamos en este momento inhabilitados nosotros y desconectados de las otras provincias vecinas. No solamente el cantón Alausí, sino la provincia del Chimborazo y el país entero, porque es la Panamericana, la E35, que no cruza solamente el Ecuador, sino que cruza también los otros países hermanos. También el agua potable, si nos quedamos, señor presidente, sin la conexión principal. Agradezco a los compañeros alcaldes la predisposición de facilitarnos tanqueros para poder abastecernos del líquido vital de las hermanas parroquias. Antes de restablecer la conexión de la E35, teníamos un presupuesto referencial de 8 millones de dólares para un tramo de una obra de unos entre 2 y 3 kilómetros. Y como esta vía en ese tramo está con un programa de mantenimiento por resultado con la CAF. Y a cargo de la empresa del señor Verdú, hemos estado en contacto con él desde la madrugada para poder gestionar esto, tanto con el ente financiero, así como con la empresa contratista. El COE provincial está activado, las siete mesas de trabajo están activadas, igual que los grupos de trabajo. Hemos tenido que en la noche, en la madrugada, recorrer los puntos en donde van a haber las evacuaciones, los puntos para la entrega de los víveres. Hemos recorrido el punto cero, la zona cero, con el señor ministro de Transportes. Hemos evidenciado la magnitud, que es bastante, bastante grande. Estamos evacuando una zona de más o menos 400 casas, señor presidente, en donde posiblemente se podría prescindir un segundo evento.